¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal! Atención chicos y chicas porque podríamos estar ante un nuevo bombazo. A tan solo un día del lanzamiento de Metal Gear 5 de Phantom Pain, nos hacemos eco de la noticia de que el aclamado desarrollador Hideo Kojima podría estar trabajando ya en un nuevo proyecto. O al menos eso es lo que nos hace entrever esta página web en la que en su título quedarían los huecos exactos que coincidirán con su famosa frase Hideo Kojima Game. En la web podemos ver una cuenta atrás que nos insta a que volvamos a pasarnos en unos días para tener más información al respecto y en la parte baja de la misma se podría ver que el proyecto saldría para Playstation 4, Xbox One y una consola de Nintendo aún sin anunciar. Esperemos tener nuevas informaciones en breve de este interesante proyecto en el que parece estar enfrascado Hideo Kojima. ¿Qué pensáis al respecto? Por favor dejadme vuestras opiniones en la parte de abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, dadle a like, suscribiros si es que aún no lo estáis para estar informados de las noticias del canal, compartid por vuestras redes sociales y espero veros muy pronto en este vuestro canal.